En un primer momento, este trabajo de inventar las inscripciones alfabéticas y de que mereber se plantea por la necesidad de esa documentación que está mantenida en el lado, de hacer comparaciones y definir en el contexto del archipiélago cuál era ese elemento que nos unía pero que al mismo tiempo de la forma en que se había realizado también nos separaba. Este es el tercer año en el que se viene realizando el proyecto. El primer y el segundo año se dedicaron a la isla del Hierro, que es una de las islas con más yacimientos de esta tipología. Y el tercer año se ha dedicado a la isla de Lanzarote. Y hay un proyecto para este año, pues trabajar en la primera fase de Fuerteventura, La Palma, La Gomera y La Gomera. Quedando pendientes de ejecutar ya para la siguiente fase, Tenerife o Brancanaria. Tengo que decirles que en el trabajo que realizó Renata, en este trabajo de campo que se trata de inventariar, de fotografiar, de recopilación de datos, se ha dado de los 19 yacimientos que se plantearon, solamente 16 eran conocidos. Los otros tres aparecieron cuando se realizaron las prospecciones del trabajo de campo. Pero estos 19 yacimientos de los que se realizaron, solamente 15 arrojaron este tipo de inscripciones líbico-veneber. Dentro de los yacimientos que se estudiaron, hay que resaltar que hay uno que se lleva la medenadono, lo que es Coabaloma en FEMES, que es uno de los yacimientos que cuenta con más paneles. De todo el trabajo en su contexto, fueron 228 paneles los que se trabajaron, de los 19 yacimientos documentados, y solo 15, como decía antes, aportaron esta inscripción. Tenemos en cuenta, también, que Lanzarote nos ha sorprendido, y a Renata también se los dirá. Nos ha sorprendido porque no esperábamos que tuviera tanta cantidad de inscripciones, líbico-veneber, por lo que conocíamos de todo el archipiélago. La verdad que esa sorpresa nos ha ayudado también a otro tipo de novedades, que se las desvelaré, que hasta ahora conocíamos de otro alfabeto, o de otras grafías, que son las que hasta ahora se han denominado latinas, que a mí me gusta más la nueva denominación, que es la líbico-canaria, y que solamente aparecen en Lanzarote y Fuerteventura, de momento. No teníamos constancia en el resto de las islas. Por lo menos en el hierro, que fue la isla que se estudió, no han aparecido. Y de estas inscripciones, pues, hemos sacado la conclusión de que la población conocía dos alfabetos, dos escrituras, no solo la de reber, la líbico-veneber, sino que también conocía la líbico-canaria. Y esa es una de las novedades que aporta este estudio. Pero otra gran novedad es las inscripciones que se realizan en Tosca, y que son a gran escala, yo creo que debido también para el soporte, lo comentaba con Renata, de que María, pues, al ser más inteligente, pues, eso favorece, pues, las dimensiones que en algunos casos alcanza un metro cada inscripción. Estas inscripciones hasta el momento solamente las hemos detectado en la isla de Lanzarote. Las hemos bautizado, y hemos bautizado, entre comillas, como inscripciones monumentales. Y es otra de las novedades que nos aporta esta isla. Yo no voy a profundizar más en el tema, porque Renata es la que ha hecho el estudio, pero sí quiero, desde luego, felicitar a Lanzarote, y en esta, sobre todo por el estado de conservación, de que estos yacimientos se hayan mantenido hasta hoy, que no es lo que siempre hablamos de que negativamente sobre la arqueología, hay arqueología, hay yacimientos arqueológicos en Lanzarote, y ahora lo que nos toca a las administraciones, pues, es conservar, difundir, que es en lo que se trata esta investigación, y desde luego transmitir a generaciones futuras. Hay inscripciones líbicos de Herberes en las islas, hay grabados en la isla, hay, desde luego, muchos estudios, pero lo que había una ausencia total y absoluta, era una documentación generalizada desde una metodología actual. Esta propuesta fue acogida y contado con su apoyo incondicional todo el tiempo, y en este sentido, la isla de Lanzarote es lo que corresponde al tercer año en este trabajo. No obstante, muchas veces las personas que más trabajan son las personas más olvidadas. Yo en este aspecto quisiera mencionar a Julián Rodríguez, Marcial Medina, José Ferrai y Pedro Gutiérrez, como fieles acompañantes en estas tareas a través del campo, y que acompañaron muchos días, y desde luego, que yo he podido, de alguna manera, chupar o aprovecharnos del conocimiento que ellos han acumulado tras años y años, recorriéndose los paisajes de esta isla. Mi agradecimiento también al Cabildo de Lanzarote, y final, y no la última, mi fiel compañera en el trabajo, con la que he compartido, no solamente estancia en cacimiento, sino también muchísimas discusiones, que ha sido una persona que yo creo que gracias a ella, pues, uno va renovando muchas perspectivas en este trabajo. Desde luego, que el planteamiento inicial ha sido el de posicionarnos, de alguna forma, en la escritura. ¿Por qué en la escritura? Pues, la escritura es uno de los elementos vitales de una cultura, lo mismo que la lengua. Es decir, la cultura tiene una serie de elementos que vinculan todas las acciones sociales que en ella se producen. En este aspecto, si nosotros partimos de la escritura, partimos de un elemento que nos señala cuál era la sociedad, de dónde venía la sociedad, y con qué grupos esta sociedad tiene vínculos. En este aspecto, partimos del híbrico bereber, y de los grabados que se asocian a la escritura, porque todo este conjunto, y esto hasta cierto punto era lo novedoso del planteamiento, es el conjunto el que da cuenta de la iconografía y del simbolismo existente en esta sociedad, y gracias a ello vamos a conocer muchas parcelas. Esto, yo había hablado que es el tercer año, pero también la segunda isla. La enorme sorpresa, para mí, se ha articulado en dos aspectos. Por uno, no pensaba que Lanzarote podía ocupar el segundo lugar en cuanto a inscripciones líbicos bereberes. El primer lugar, este puesto yo creo que lo va a mantener, es la Isla del Hierro, con 19 yacimientos, pero Lanzarote le sigue muy de cerca, con 15 yacimientos que tienen paneles de la escritura líbico bereberes. En total, 35 paneles, o sea que han escrito bastante, y 70 y algo, lo tengo por aquí, líneas escriturarias. En diferentes inconformaciones, algunos en yacimientos, que probablemente pueden ligarse a cuestiones como rituales, pero también muchos otros de un uso cotidiano de una forma aislada. Es interesante esta isla porque ahora disponemos nosotros de los signos y de los alfabetos de islas que permiten ahora la comparación e incluso responder a preguntas que siempre hemos tenido. Estas islas donde en el pasado, en la investigación, se ha insistido tanto que cada isla es distinta a la otra en cuestión de arqueología, lo mismo significa en cuestión del origen, ¿esto se puede mantener hoy día todavía? ¿O estamos nosotros teniendo que revisar este hecho y nos estamos dando cuenta que todo ha sido un mismo ámbito cultural, pero con pequeñas diferencias? Y ahí está lo interesante del proyecto, que ahora con todo este material que tenemos recopilado, estamos en posición de abrir unas líneas de investigación novedosa y poder decir, en relación a esta pregunta, ¿es diferente? Sí, pero ¿hasta qué punto? Y ¿hasta qué punto todo ello responde a la misma sociedad, pero con diferencias que se pueden haber producido por cuestiones evolutivas, pero al mismo tiempo también por llegadas de gente de la misma sociedad, pero posiblemente de lugares que no tenían que ser exactamente los mismos. En este sentido, sobre todo, el interés que tiene la segunda escritura es la escritura que nosotros denominamos ahora líbico-canaria, y no solamente es llamativo que esta isla se pobló de gente que sabía escribir, sino ahora sabemos además que manejaban dos escrituras. La segunda escritura, a diferencia de la del líbico-berever, todavía estamos a la espera de encontrar especialistas que pueden dar alguna información acerca del lugar y del origen exacto. Lo desconocemos, pero estamos en vías de investigación. Para ya concluir, yo creo que gracias al apoyo recibido y que pudimos hacer esto, tenemos ahora una documentación que sirve para dos cosas. Yo creo que conviene hablar también para qué hace uno los trabajos. Por un lado, sabemos lo que hay, dónde hay, esperemos que nunca desaparezcan grabados, pero si acaso siempre los tenemos documentados y sabemos lo que tenemos, podemos iniciar con ellos toda la protección, o que está iniciada ya, supongo, y por el otro lado, abre unas vías de investigación que yo creo que dan un buen paso hacia adelante en el tema del conocimiento del pasado de la isla.